¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, alcalde! ¡¿Sabes o no sabes?! ¡No puede darle, cabrón! ¡No puede darle, cabrón! ¡No puede darle, cabrón! ¡No es duro, cabrón! ¡Duro, Marty! ¡Duro! ¡A huevo, hermano! ¡No es duro, cabrón! ¡Kérona le puto! ¡No puede darle, cabrón! ¡No puede darle, cabrón! ¡Vamos, San Francisco! ¡Vamos, San Francisco! ¡Fuera!